Listo, ahora he estado contestando vuestros correos electrónicos y me ha llegado un caso que me ha dejado con la boca abierta. Yo normalmente cuando recibo este tipo de casos, pues lo que hago es añadir la información que recopilo en un parágrafo de la página web. Lo que pasa es que es normal, yo también hago lo mismo, cuando llego cansado de trabajar, pues me pongo unos auriculares y prefiero consumir el contenido en formato vídeo. No me voy a quedar con la vista cansada en altas horas de la noche pues leyendo la pequeña letra que hay en el teléfono. Lo que voy a hacer ahora es estos casos que merece la pena ser publicados, pues vamos a hacer un vídeo así un poco más simple, sin editar, ¿vale? Para dar un poco más de divulgación a esta información. Vale, vamos al tema. El caso que me ha llegado es que un autopromotor me ha dicho que Hacienda le ha reclamado el IVA autopromotor. Es decir, que una familia que está construyendo una casa y esta casa va a ser de uso personal, pues se le va a aplicar los técnicos al 21% y lo que son los industriales, materiales más mano de obra, pues se le tiene que aplicar el IVA autopromotor que es del 10%. Pues cuando recibió la notificación él estaba en fase de construcción y Hacienda le dijo, tú estás pagando el 10% y el IVA general es del 21%, pues me pagas la diferencia. Y este señor, lógicamente, dijo, pero es que va a ser una vivienda de uso personal, me da igual, ahora no estás empatronado, ¿no? Pues no es de uso personal, pero yo tengo la declaración, no da igual, tú me ingresas la diferencia del IVA y luego ya la reclamarás cuando estés empatronado. Y todo esto viene a partir de la publicación del vídeo este de construir por etapas. Este autopromotor pues pidió licencia de obras, la cual tienes un plazo de tres años para construir la vivienda y luego, como la iba haciendo por etapas, pues cuando llegó al final donde caducaba la licencia de obras, pues pidió una próloga, ¿vale? Que ahí entonces se paga solo lo que queda por construir, no supone un gasto muy importante, y continuó la construcción de la vivienda. Pues tres o cuatro meses después de que caducara la licencia de obras original y empezara, en tres o cuatro meses cuando empezó el plazo de la próloga que pidió, que era todo legal, pagando, informando y tal, pues tuvo esta notificación de Hacienda, el cual le reclamaba la diferencia esta del 10 al 21%, pues esta diferencia la tenía que ingresar. Actualmente esta familia ya está empadronada en la vivienda y ya es su vivienda habitual, ya tiene la declaración de obra nueva, empadronamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha gastado unos 600 euros enviando todas las facturas reclamando que le devolvieran, pues, el IVA que ha pagado de más. Es decir, si a él tocaba que le repercutiera en el IVA del 10% y debido a la notificación de Hacienda, pues ha tenido que pagar esta diferencia, pues ahora que ya ha estado empatronado el gestor preparando, pues, el certificado de convivencia y 50.000 papeles más, pues ha hecho la reclamación y hace poco, pues, Hacienda ya le ha ingresado el IVA que ha pagado de más. Que al final se ha quedado pagando el IVA que le tocaba, pero esta familia que se estaba construyendo la casa por etapas, porque tenía, pues, no dificultades económicas, sino su plan de pagos, ¿vale? Que te vengan con esto el 10% sobre el valor total que tenían gastado en constructora, ventanas, electricista, pues el 10% sobre la cantidad total del IVA que pagó el 10%, pues ha sido muchos miles de euros, el cual es una sorpresa muy grande, ¿no? Que te venga Hacienda con esto. Pero bueno, al final con un buen gestor juntando toda la información y haciendo la reclamación, a día de hoy ya tienen el IVA que han pagado de más ingresado en su cuenta bancaria. Yo en todos mis vídeos ya sabéis que yo estoy informando de que las constructoras tenemos mucha presión fiscal y hasta el momento no había tenido ningún caso que Hacienda ejerciera presión fiscal a los autopromotores. En autopromotor.info somos miles de familias que estamos registrados y estamos construyendo nuestras casas y este es el primer caso que me llega. Lo que pasa que, claro, esto es un poco alarmante, que dices, bueno, es que si Hacienda ya pone el foco aquí, es que es ya para ponerse un poco las manos en la cabeza. Y a ver, a mí me parece muy bien que Hacienda controla el fraude, porque, por ejemplo, yo cuando abro YouTube, pues me salen muchos canales de esto de invertir en viviendas de segunda mano, reformándolas y vendiéndolas, que si gente que se está construyendo y alquilar, hay un montón de gente que quiere ganarse la vida o quiere ganar mucho dinero pues en construcción. Y una de las formas es intentar de aplicar todo lo que se puede aplicar para pagar menos impuestos y reducir los costes de la obra. Y está muy bien que el departamento antifraude pues busque todos estos casos, porque es que yo personalmente conozco casos de gente que compra casas viejas, la restaura, se beneficia, está diciendo que va a ser su vivienda, se beneficia de lo que se tendrían que beneficiar las familias y al final obtiene negocio y reducciones de impuestos. A mí me parece muy bien que Hacienda vaya saco paco a perseguir estos listillos, pero a una familia como este caso que me ha entrado, que sí que iba a ser su vivienda habitual, pues se ha encontrado esto. Pero esto de Hacienda es un poco como los niños del colegio, ¿no? Que uno hace alguna cosa mal y castigan a toda la clase, ¿no? Pues aquí hay algunos que están abusando y hacen cosas raras en el sistema y al final vamos a terminar aquí pringando todos, ¿no? Y otra cosa que también aprovecho para deciros es que recibí un correo electrónico de un seguidor que a mí dice, Nico, estoy mirando tus vídeos y son unos chutes de información que alucinas. Dice, es que me pongo ahí y se me activan las neuronas. Yo los últimos 7-8 meses pues tenía la filosofía o la mentalidad de no hacer perder tiempo a las familias. Yo sé que todo el mundo estamos atareados, tenemos trabajos y lo que quería es que el portal autopromotor.info, pues cuando uno necesitaba algo, pues que lo pudiera obtener de forma muy rápida. Y por eso hacía unos vídeos muy cortitos que intentaba de comprimir el máximo de información en el menos tiempo posible y hacerlo un poco divertido. Y este seguidor dice, es que me pongo ahí y es que estoy haciendo un máster de construcción a saco paco, ¿no? Y durante todo este último periodo lo que hacía es poner una miniatura y un título en plan, Juan, en este vídeo te cuento esto. De esta forma, pues uno si le interesa pulsa y si no le interesa, pues pasa al vídeo que a él le interese. Y cuando entra, pues de no hacer perder tiempo a la gente. Pero recibí un correo electrónico de un autopromotor que me dijo, Nico, es una pasada lo que estás haciendo en YouTube, pero ten en cuenta una cosa, a nosotros nos gusta hablar. Y claro, yo venía de, no quiero hacer perder tiempo a mi seguidor, le voy a meter aquí unos chutes que cuando tengan contacto con el portal, pues se le va a entregar la información de forma muy optimizada y siempre he intentado de que se entienda y de que quede todo muy claro. Pero me dicen, no, Nico, es que a nosotros nos gusta hablar. O sea, estamos construyendo una casa la cual va a ser, es la ilusión de nuestra familia, nos va a cambiar la forma de vida, es una cosa que lo hacemos y vamos a disfrutar y estamos viviendo, tú lo haces muy burocrático y unos chutes que flipas, que el contenido que estamos encontrando y que estás dando, se está dando de una forma que nosotros lo valoramos, tiene un valor incalculable, ¿no? Pero también tenéis que tener en cuenta de que nosotros, es una ilusión, ¿no? Es como la persona que se compra un coche y todas las cosas que pueden hacer con este coche, ¿no? Pues ellos están, vosotros que sois autopromotores, pues estáis viviendo todo lo que es el proceso de construcción y luego viene lo bueno, que es vivir en la casa. Y este autopromotor me decía, a nosotros nos gusta hablar, o sea, y yo cuando me estoy en el proceso de construcción de la vivienda, pues me gusta hablar con una persona que se está construyendo una casa, me gusta ponerme un vídeo donde de forma calmada se hable del tema, poder ver otros casos que se han encontrado otros autopromotores. Yo, por ejemplo, ahora, o sea, tengo un caso, que es una casa que he construido yo, que el propietario me viene y me dice, quiero la casa al revés, o sea, normalmente se ubica el comedor de cara al sol y me dice, no, no, es que yo quiero el comedor en la parte norte. Y ahí, bueno, y es un caso, que es que este señor tiene toda la razón del mundo, es una experiencia que quizá no aportas el contenido chute que hacía yo los últimos ocho meses, pero es una experiencia que te hace abrir las puertas, te hace ver otros casos, otra familia, cómo piensan los otros, y aquí es donde he visto que podemos hacer otro tipo de contenido, un poco más calmado, donde se vea esta comunidad, casos de otra gente, es como, por ejemplo, si tú te estás construyendo una casa y dices, mira Nico, me gustaría, o pienso que esto puedes aportar a la audiencia, o aquí me he encontrado esto, o aquí, pues, y me mandas una foto, y yo también puedo hacer un vídeo, y así estamos creando... Los vídeos chute no lo voy a dejar, o sea, de vez en cuando vamos a tener un vídeo chute de estos que abrimos, y ya está, pero me hicieron ver que también es muy buena idea, pues, hacer unos vídeos que sean más de hablar, de ver otros casos, formas de pensar, experiencias, y abrir un poco el tema en esto, ¿no? Que lo he entendido, que yo pensaba, no quiero hacer perder el tiempo a mis seguidores, porque el tiempo es muy valioso, y, o sea, que lo he entendido, que es una cosa que os hace mucha ilusión, os estáis construyendo la casa de vuestras vidas, que vais a ir a vivir en la familia, va a suponer un caso importante, os gusta, buscáis el motivo con cual que os ira para hablar, para comentar, para tener contacto con gente que está viviendo el mismo proceso, pues, nada, lección aprendida, y a partir de ahora tendremos los vídeos chutes, y de vez en cuando, pues, vamos a hacer un vídeo de esto, pues, viendo algunos casos, fotos que me mandáis de algunas obras que hacéis, incluso también voy a publicar algunas obras que he hecho yo, en plan fotos las voy a mostrar, y de esta forma, pues, también reforzamos un poco esta comodidad, y aparte que este año, no sé si lo habéis notado, que me he cogido el canal en plan, vamos a meter caña a YouTube, porque yo cuando empecé el portal y vi que tomaba tracción, pues, lo que no puedo hacer es que cuando se presenta un problema en el proceso de construcción, pues, dejarlo al límido, y decir, no, no, las cosas están así, no, no. Si yo, con la fuerza que me otorgáis, puedo llevar a cabo algo para solucionar cualquier punto en el proceso de construcción, lo hago. Lo que me encontraba es que yo no daba el abasto en contestar todos los correos electrónicos de dar información, y dediqué mucho esfuerzo en hacer esto registro, el cual se divide el proceso por etapas y se va enviando la información que uno necesita, porque, claro, el canal ahora ya está creciendo bastante, tenemos bastantes vídeos, tenemos 100 artículos informativos en la página web, y uno cuando entra, pues, es un caos, ¿no? No sabe por dónde empezar, a lo mejor hay información útil que la ve dos meses después, pues, lo mejor de todo es que este registro de aquí es donde cada uno recibe la información justa y necesaria para que todo se haga de forma correcta y ordenada. Y, aparte, que ahora, en este registro estamos trabajando en la segunda versión. La primera era lo que yo pensaba que vosotros necesitabais. Como ahora tengo el feedback de miles de vosotros, pues, lo que vamos haciendo en la segunda versión, voy añadiendo y filtrando y sacando, pues, el contenido para dar la información que toca en el momento justo. Pero, bueno, hacer todo esto del registro, pues, supuso una cosa que sí, que lo hemos sacado, lo hemos hecho y está funcionando. Luego tuvimos una tirada en el canal y se presentaron, pues, que yo recibía muchos correos electrónicos de gente que tenía problemas con las constructoras. Y pasé ocho meses pensando, decidiendo, y a partir de aquí, pues, se llegó a una muy buena solución, que estoy muy contento, se están registrando empresas de mucha calidad después de la publicación de este vídeo de aquí y empresas que son recomendadas. A veces se registran empresas que vienen, que conocen o son seguidores del canal. Y la verdad que la calidad de las empresas, pues, sí que ha aumentado. El tema está en que las listas de empresas recomendadas va a tardar un tiempo en tomar tracción, en coger tracción, ¿no? Porque a veces te puedes encontrar, por ejemplo, si tú me dices, Nico, dime un arquitecto en mi población, y tú te vas en las listas de empresas recomendadas, puede ser que la página no esté hecha o puede ser que no haya ninguna empresa. ¿Por qué? Porque sí que quizá me han recomendado una empresa en esta población, pero no está publicada. Si ves que en tu zona no hay ninguna empresa, pues, ya ves, aquí arriba he dejado un formulario de contacto, el cual, cuando tú lo rellenas, yo de forma manual miro en la base de datos y miro a ver si me han recomendado o hay alguna empresa que puede un poco de fiar en tu zona. Pero la cosa no termina aquí. Es que yo ahora te puedo decir una cosa. Ahora os entiendo perfectamente. Yo tengo una constructora, ¿no? Pero lo que me encuentro, y no sé, dímelo. Y esto haré un vídeo dedicado hablando de esto, ¿no? Lo que me encuentro es que, por ejemplo, tú me recomiendas una empresa o me entra una empresa que es seguidora del canal, ¿no? Que tú ya sabes lo que decía mi padre, ¿no? Que Dios los cría y ellos se juntan. Pues gente que ya dice, hostia, este tío que es... Pues me siguen y al cabo del tiempo deciden registrar. Se registra una empresa y, claro, tengo el nombre, tengo la página web, tengo el teléfono, tengo sus datos. Yo, a veces, no puedo con todas, pero me pica la curiosidad y busco su nombre, entro en su página web. Y me encuentro que un autopromotor me dice, Nico, esta empresa ha trabajado en mi casa, es... Trabajan súper bien, el operario, el jefe está todo el día en la obra, todo está perfecto, no sé qué. Pero es que yo cuando empiezo ahí a cotillear por internet, pues veo, la veo igual que todas las empresas, ¿no? 30 años de experiencia y lo veo... O sea, no puedo tener contacto con esta persona o lo que me dice el autopromotor de que trabaja muy bien, que es una persona muy simpática, que no sé qué, pues no lo refleja en internet o con la poca información que tenemos. Y aquí es donde yo me pongo a la piel de los autopromotores y teniendo, pues, vuestro punto de vista y entendiendo la situación que vosotros encontráis, pues, como ahora ya estoy en el medio entre los autopromotores y las empresas, tal como a vosotros os pongo a tiro diciendo pa, 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 y os meto estos chutes de información que flipas, pues yo lo que hago ahora estoy preparando un contenido para las empresas porque de esta forma se den a conocer. Lo primero que les digo, tú eres el jefe, ¿no? Pues ponte una foto en la página web que queremos verte la cara. A mí me da igual que lleves 30 años de... Yo, mi empresa lleva un montón de años activa, pero es que... 30 años. Pero es que uno puede llevar 30 años haciendo chapuzas. A ver, primero, ponte la foto en la página web que queremos verte la cara, queremos conectar contigo. Y a ver, y si estás ahí en la obra, pues, tiras una foto, grabas un vídeo... O sea, déjanos tener contacto, muéstrate, danos motivo, porque yo ya sé que es muy buena esta empresa porque me la ha recomendado Pepe, pero ahora como estoy al medio y tengo la capacidad, pues lo que voy a hacer va a ser preparar cosas y contenido para que las empresas... Para que cuando nosotros necesitamos una empresa y visitamos su página web o miramos... Pues que la empresa... Enseñarles a las empresas cómo darse a conocer, cómo nosotros podemos palpar, intuir si la empresa es idónea. Pues dar el contenido necesario para que nosotros, los autopromotores, o a mí si me recomendáis una empresa, voy a entrar ahí, voy a cotillear y voy a ver si esta empresa coincide con lo que tú me has dicho, ¿no? Que esto yo pienso que va a servir mucho porque la empresa, las empresas que me recomendáis, que son muy profesionalidades, muy profesionales, y cuando en la recomendación, cuando me decís que yo aquí, pa, 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 me dejáis unos textos que son el Superman de la albañilería o el Superman de los arquitectos, yo miro su página web y no me lo refleja. Pues lo que estoy haciendo ahora es esto. Es intentando, es decir, mira, yo y los autopromotores, cuando cotillamos y yo sé esto, pues reflejalo de esta forma, de la otra, porque así, si yo te recomiendo a otra, otro va a entrar y va a intuir o va a ver este valor añadido que tú estás dando, pero no lo sabes reflejar. Es decir, que en autopromotor.info, cuando empecé la plataforma y empezó a tomar tracción, sacamos el módulo de lo que es el registro de asesoramiento que se informa a los autopromotores, luego estamos con esto de las empresas, ahora estoy enseñando un poco las empresas a cómo reflejar quién son y qué hacen para nosotros, yo cotillando y vosotros que necesitáis una empresa en vuestra zona, pues veáis plasmado este valor. Podemos tener contacto y que no todas sean iguales. Pero habiendo salido de estas dos partes, pues este año yo pienso que voy a tener mucho más tiempo para dedicar a YouTube, para poder hacer vídeos mucho más calmados, para si me mandáis fotos, pues, Nico, mira esta foto de aquí, públicala, no sé qué, hablamos de esto, pues vamos a plasmar un poco la gran comunidad que somos y la ilusión que estamos pasando durante todo el proceso de construcción. Por eso que vamos a combinar el contenido máster de autopromoción o construcción con chutes de información con un contenido un poco más relajado, un poco más calmado, mirando casas, nos vamos a juntar en los vídeos, vamos a hablar del tema, vamos a enseñar los que quieren mostrar, pues, sus obras, lo que hacen, sus experiencias o su caso, que no quieren salir ni mostrar una foto, pues mira, Nico, esto es bueno que lo comentes en tu canal, pues haremos un vídeo sin editar, que para mí es mucho más fácil, sin juntar información, simplemente hablando del tema, pasándoloslo bien y ver cómo piensa un poco la otra gente en España que se está construyendo. Pero bueno, el siguiente vídeo será también un chute de información cortito, pero con mucha chicha, que será uno que voy a publicar porque el tema está en que, el siguiente vídeo que será de estos chicha, el tema está en que todas las máquinas que nosotros montamos en la construcción de nuestras viviendas, pues tienen dos años de garantía por ley. Pero cuando el autopromotor se va a vivir en la vivienda, lo que se encuentra es que gran parte de las máquinas tienen dos meses de garantía a partir de que están en pleno rendimiento. Nosotros las constructoras, pues hacemos tres o cuatro cosas que lo que hacemos es alargar la garantía, o sea, desplazar la garantía para que la garantía cubra justo cuando la máquina está en pleno rendimiento. Y esto te lo voy a contar en el vídeo, que ya lo tengo grabado, lo estoy editando y lo voy a dejar aquí. Si te gusta pues el carril que está tomando el canal, pues aquí te dejo mi cara para que te quieras suscribir. Y aquí tienes este vídeo que si te estás construyendo una casa sería muy bueno que lo vieras. Ah, y para mí, decirte una cosa, que el mejor vídeo que tengo en el canal es este de aquí. Venga, nos vemos.